Amigos y amigas de PasoFinoTV.com con un invitado muy especial, José Colón, el presidente de la Paso Fino Horse Association. José, muchas gracias por venir a los micrófonos de Paso Fino TV. Gracias Ricardo, gracias Steven por la oportunidad. Para mí es un placer siempre compartir con Paso Fino TV. Definitivamente están haciendo un trabajo muy, muy importante para promocionar el caballo de paso a través de todo el mundo. Y compartir contigo Ricardo siempre es un gran honor. Lo hemos hecho, José. Hoy como entrevistado, normalmente fue mi comentarista invitado en muchas mundiales y espectros y ferias importantes. Así es. José, un compromiso que se te avecina bien, bien duro. Una presidencia de responsabilidades y de retos. La nacional de los Estados Unidos que este año se va a realizar en Ocala y la mundial que se realizará en este lugar del Tropical Park. Cuéntanos cómo van estos preparativos. Pues mira Ricardo, una oportunidad sumamente importante este año. Todos sabemos la situación del mundo entero en el 2020 y definitivamente saliendo de esta pandemia y enfrentarnos a un reto tan importante como es para nosotros en la Paso Fino Horse Association. Primero, logramos mover nuestro show nacional de Peri, Georgia a Ocala, a las grandes facilidades del World Aquestion Center. Unas facilidades impresionantes, modernas, con todas las comodidades. Y definitivamente septiembre 20 al 25 está a la vuelta de la esquina. Están los preparativos muy, muy adelantados, mucha emoción. Ya comenzó la primera etapa de inscripciones y la emoción se nota en las inscripciones. Vamos a tener mucha participación y ese show va bien encaminado. Esperamos tomar ventaja de esas grandes facilidades. Y Dios mediante, teniendo la oportunidad que tenemos este año con la mundial que termina y culmina el año de ferias para nosotros, noviembre 17 al 21 aquí en el Tropical Park, entiendo que no hay un mejor escenario que Estados Unidos este año. De esta misma manera, viendo el show nacional tan cercano a la mundial, esperamos, Dios mediante, que haya mucha participación internacional en el show nacional y que de ahí esos ejemplares culminen su año aquí en el Tropical Park en la mundial. Que la gente aproveche y venga y diga, bueno, voy a participar en el nacional de los Estados Unidos, que es un show de demasiado renombre y culmine con la mundial. Es una muy bonita oportunidad. José, la nacional va a ir a un sitio maravilloso. Tú el que estuve en extravaganza no tuve la oportunidad, me dice que es algo fuera de serie, que es un sitio maravilloso. Cuéntale a la gente qué van a encontrar allí como facilidades para que se motiven un poquito las personas que no han ido a este sitio. Mira, los amantes del caballo, los amantes del caballo de paso, definitivamente que van a encontrar en el web las facilidades más cómodas en el mundo para el caballo. Aquello está diseñado allí, todo centrado a través del caballo. Pesebreras totalmente con control de temperatura, o sea que no hay calores para los ejemplares. La comodidad que tienen, sistemas automatizados, sistemas digitales de cámara para monitorear esos ejemplares las 24 horas del día. O sea que cualquier emergencia, ya hay un equipo que está monitoreando, llaman, llaman al veterinario, se resuelve la situación. La arena donde vamos a estar, una arena también muy cómoda, también con control de temperatura. O sea que no importa el clima, los espectadores, los exhibidores, los montadores, los caballos van a tener las mejores comodidades en esas facilidades, definitivamente. Muy bien. Y la mundial acá en el Tropical Park, todo el mundo encontramos 220 pesebreras tal vez son las que hay en material perfectamente diseñadas. Más las que se arman bajo el cobertizo del picadero C, que son unas 200 más supremamente cómodas más. Obviamente aquí se pueden armar mil si quisieran, ¿no? Correcto, correcto. La gente para esa fecha, para noviembre, un clima ya un poco fresco, la gente va a encontrar un Tropical Park con mucho ambiente para una mundial, ¿no? Bueno, asimismo es noviembre, todo el que ha venido a Miami para esa fecha, aquí se celebró la mundial en el 2013, en octubre, a finales de octubre. Una temperatura muy cómoda y estas instalaciones completamente se transforman para estos eventos tan importantes. O sea, vamos a ver un Tropical Park totalmente transformado para recibir toda esa caballada, todos esos aficionados de todo el mundo. Y de nuestro país, Estados Unidos, definitivamente Miami, siendo un centro turístico, siendo un punto de entrada tan fácil para el mundo, esperamos que las graderías, las mesas y las pesebreras estén llenas de capacidad para presenciar, como dije anteriormente, una gesta histórica, dos eventos tan importantes en un mismo país y saliendo de una de las mayores crisis del mundo completo, que es la pandemia del COVID. Así que definitivamente, Ricardo, no puedo estar más que agradecido con Dios, con todo el mundo caballista, por el apoyo que hemos recibido durante todo este año y todas las llamadas de personas dándonos el apoyo, diciendo que van a estar aquí en el nacional, diciendo que van a estar aquí en la mundial. Cuando dije que vamos a tener participación o que esperamos participación en el show nacional e internacional, es un hecho ya. Ya hay caballos aquí en Estados Unidos que llegaron para participar en el nacional y terminar su año en el mundial. Y de la misma manera, hemos estado trabajando arduadamente bajo los últimos meses y ya comienzan a llegar caballos ahora en agosto, en septiembre, para tomar ventaja de estos dos eventos. Y lógicamente es una oportunidad para todos los criadores, dueños, de traer el caballo y presentar el caballo a una audiencia definitivamente en dos lugares diferentes. Yo diría que en el mundo no hay un año tan importante para la parte comercial del caballo y el mercadeo de nuestro caballo de paso como el 2021 aquí en Estados Unidos. José, contémosle un poquito a la gente qué es lo que se va a dar el día miércoles 17, que te aprobaron para que los jóvenes puedan competir, pero van a ser en competencias regulares. Les expliquemos bien esto cómo se va a dar el día miércoles 17, porque eso yo creo que es una motivación bien buena también para que la gente del exterior venga con sus hijos a la competencia. Ricardo, tremenda oportunidad y definitivamente agradezco a Confepaso. Nosotros traímos esta idea a los delegados en la última reunión y Confepaso la vio muy positivamente. Vamos a tener el miércoles, antes de la inauguración, alrededor de seis eventos para nuestros jóvenes, niños y niñas que puedan participar bajo el marco de la mundial en eventos de paso fino, eventos de paso pleasure y eventos de paso performance, donde se juzga completamente el ejemplar. No es una competencia de equitación, lógicamente la mundial de equitación y vamos a estar apoyando esa mundial se dará en el 2022 en Colombia. Y vamos a estar apoyando esa mundial de equitación y aquí vamos a tener promoción de ella y apoyándola. Pero esto va a ser un evento único, es histórico. Por primera vez en la historia de Confepaso nos aprueban estos eventos y vamos a tener la oportunidad para nuestros jóvenes. El futuro de este deporte, que tengan presencia aquí bajo el marco de una de las mundiales más importantes en la época moderna. ¿Diagonales se podría dar también o diagonales no? Si hubiese la participación analizaríamos esa parte y pudiésemos incorporar. Para abrir un poco, me refiero más que todo a Colombia, que va a traer sus diagonales y que de pronto los hijos de los dueños o sus allegados puedan venir a participar los diagonales. Si hay un número considerable inscrito, ¿se puede considerar eso? Claro que sí. Definitivamente, si hay cualquier participante que esté interesado, joven, de todo el mundo, en estar en este evento, déjennos saber, porque definitivamente la premisa de todo esto y lo que queremos lograr es involucrar a nuestra juventud en esta Mundial Confepaso 2021 y esperamos que esto sea un modelo y un ejemplo para futuras mundiales a venir. Bueno, señoras y señores, nos podríamos quedar con José horas hablando porque es una verdadera caja de música de lo agradable que es conversar con él y cómo nos entera de todas estas noticias. Amigos, ahí tienen ustedes, el plato está servido, nacional y mundial. Esto es un evento que no se puede desaprovechar. Yo sé algunos caballos de Colombia que ya vienen para participar en esto. Yo le diría, sobre todo a mis compatriotas, súmense a esta idea, porque es una idea maravillosa. Tener la oportunidad de estar en un nacional, en un sitio como el de Ocala y estar en una Mundial, en un sitio como el Tropical Park es algo sin precedentes. José, muchas gracias por venir acá a los micrófonos de Paso Fino TV. Gracias Ricardo, gracias Steven y a toda la fanaticada, amantes del caballo de paso, aquí los esperamos a todos. Con los brazos abiertos, motívense. Vengan para acá, saquen sus ejemplares, el nacional y el mundial, definitivamente que aquí tenemos mucha oportunidad, pero más importante, tenemos el deseo de recibirlos con los brazos abiertos, así que espero saludarlos a todos muy pronto. Bien amigos, soy Steven Rango Pará.